Cuba Información Cuba vive en estos momentos una situación de desabastecimiento energético como viene sabido a causa de las últimas sanciones o de las últimas medidas de la administración de Donald Trump recordemos que en los últimos meses el Departamento del Tesoro ha ido sancionando el gobierno de Estados Unidos a través de su diplomacia sucia ha ido amenazando a diferentes navieras, empresas incluso gobiernos de la región y esto ha provocado que muchas de ellas se nieguen a transportar el petróleo desde Venezuela hasta Cuba esto ha provocado, decimos, una situación coyuntural de desabastecimiento y una respuesta por parte del gobierno de Cuba en forma de ciertas restricciones en el suministro eléctrico en el transporte sobre todo un ejemplo es que de 7.000 viajes diarios que se daban en el transporte público ahora se están dando 4.000 es decir, es una reducción importante por supuesto los medios de comunicación internacionales levantan la copa de champán ante esta situación celebran el sufrimiento del pueblo cubano no hay más que leer diarios como el ABC o el mundo y otros de la prensa corporativa internacional el diario el mundo publicaba un editorial no ya una noticia o un reportaje sino un editorial que se titulaba Cuba la miseria que no cesa en la cual culpabilizaba directamente al gobierno cubano increíblemente de esta situación que evidentemente de manera objetiva y no es una interpretación está causada por las sanciones y las amenazas del gobierno de Estados Unidos bueno, pues todo esto recordemos que procede de lo que ya dijeron en abril los voceros del propio vicepresidente de Estados Unidos que iban a sancionar a las navieras y ahí empezaron a amenazar con sanciones a 34 barcos que transportaban petróleo de PDVSA a una de las compañías italianas que también hace el transporte del petróleo a una compañía con sede en las islas Marshall etcétera, etcétera, etcétera consecuencia de todo ello la situación que estamos viviendo distorsionada absolutamente y una vez más por los medios de comunicación buenas noches Sí, desde luego estamos asistiendo a un intento muy fuerte de desestabilizar el país sobre todo yendo a un renglón tan importante como es la energía concretamente el petróleo y una de las cuestiones que estamos viendo que lo están haciendo a través ya no solo a ahogar económicamente al país y bloquear sino que además se le están poniendo sanciones a aquellas navieras que transportan el petróleo en este caso de Venezuela fundamentalmente por lo tanto, lo curioso es que está perjudicando a terceros países que no tienen nada que ver incluso a capital privado que es el que está recibiendo las sanciones en el caso de comerciar con Cuba por lo tanto, la tesitura en la que se encuentran estas empresas que obviamente pertenecen a un sistema donde van a mirar los beneficios y no les interesa en absoluto las condiciones que van a crear en el país al que no llega esta energía pues evidentemente son las que son en todo eso yo creo que hay dos cuestiones que hay que resaltar sobre todo por la parte cubana de cómo se está llevando a cabo esto una es la comunicación y hace poco veíamos hace escasos días una comparecencia de Miguel Díaz Canel en la mesa redonda para explicar la situación completamente es decir, la situación a la que se estaba enfrentando el país y las medidas a las que iban a tener que recurrir para poder paliar la situación aclarando en todo momento que los servicios mínimos iban a estar cubiertos es decir, hospitales no se iban a paralizar las clases es decir, todo ello condiciones que de alguna manera está tomando en cuenta el gobierno cubano para enfrentarlo y por otra parte también la parte de la población que ha respaldado estas medidas a pesar de que la prensa internacional y como comentabas antes aquí se digan esas barbaridades sobre lo que está pasando en Cuba el pueblo sigue estando de la mano de esas medidas que se están implementando por lo tanto sí estamos viendo un nuevo ataque pero también estamos viendo un reforzamiento de la población cubana Estas medidas no hacen más que sumarse a otras por supuesto a todo el entramado del bloqueo de todos estos años pero a muchas bueno, al reforzamiento de este bloqueo en los últimos meses y a partir del anuncio por parte de Donald Trump de que iba a asfixiar absolutamente la economía del país conjuntamente con la economía de Venezuela recordemos que hace muy poquito tiempo se prohíben la entrada de cruceros en Cuba se golpea directamente a los ingresos de turismo se consigue por ejemplo acabar con uno de los acuerdos de servicios médicos más importantes que tenía Cuba como era el de Brasil que ayudaba en una parte a sostener el sistema de salud público dentro de la isla etcétera 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 estamos ante la guerra total muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía y que están con Cuba Información pues bueno está claro que esta es una administración guerrerista es una administración donde hay anidado un grupo de mafiosos de ultraderecha que responden también a los intereses de esa mafia de origen cubano de lejano origen cubano en los Estados Unidos en la Florida concretamente y que cabildean el Congreso de los Estados Unidos no cabe duda que estamos entre una guerra el imperio está en decadencia está desatado y necesita garantizar no solo los o sea garantizar su expansión en los mercados sobre todo energéticos porque hay que tener en cuenta que la reserva que tiene Estados Unidos o sea el combustible fósil que tiene Estados Unidos no le alcanza para sostener ese modelo de derroche ese modelo de vida y entonces según los estimados no serán 10 o 15 años es decir que necesita uno retomar su dominio geopolítico en el área y los recursos ingentes y enormes recursos naturales que tiene la República Bolivariana de Venezuela entonces aquí hay una estrategia del imperio concentrada en el caso de América Latina y el Caribe en dos países Cuba y Venezuela es decir que ellos plantean o apuestan por la derrota de la revolución bolivariana y en su ideario político y geoestratégico está la derrota de la revolución cubana por la caída de fichas dominó como se llama entonces están apostando a uno y a otro recrudecen las sanciones la guerra que le ha impuesto a la República Bolivariana y al pueblo venezolano es absolutamente genocida es criminal lo mismo que a Cuba entonces claro están atacando un sector muy sensible como es el sector energético sin embargo hay que destacar que el gobierno revolucionario ya desde el discurso de Raúl el general de ejército Raúl Castro el presidente de los consejos de Estado y ministro ya avisó alertó sobre este escenario es decir que las medidas que está tomando la revolución cubana en conjunto con el pueblo están siendo bien planificadas se ha hecho un estudio de todo el escenario y se están tomando de una forma racional y sobre todo garantizando los servicios fundamentales en cuanto a la educación la salud y el sector industrial el turismo por ejemplo el turismo tiene garantizado tanto la red de hoteles como toda la infraestructura infraestructura turística tiene garantizado la energía es decir que están golpeando en algunos sectores también importantes pero la respuesta del país está siendo eficaz y apoyada cuestión fundamental por el pueblo está apoyada por el pueblo que por una vez más responde ante una guerra y un ataque como le está imponiendo Estados Unidos y recuerda el periodo especial el país está más preparado que cuando el periodo especial el famoso periodo especial durísimo en estos momentos porque ha diversificado sus relaciones internacionales tiene más socios comerciales y también tiene importantes sectores en Estados Unidos que están contra esta política de esta administración hay que tener en cuenta también que esta política de esta administración aparte del objetivo de derrotar la revolución y la revolución bolivariana tiene un carácter electoralista politiquero están las elecciones y todo presidente de Estados Unidos quiere pasar a la historia con un legado aunque sea un legado criminal y genocida pero pasar a la historia y también la posibilidad de reelegirse contando con ese sector de ultraderecha en el estado de la Florida este ataque contra Cuba y este ataque contra Venezuela que no es aislado aunque si es cierto bueno yo recuerdo las palabras que decía aquí José Antonio Ejido el sociólogo profesor vasco decía que hasta hace poco Siria era el centro del mundo o bueno el conflicto o la agresión hacia Siria y que ahora es Venezuela podríamos decir que América Latina Venezuela Cuba y todos los países que considera enemigos Estados Unidos pero sin duda está dentro de toda una política mucho más global de agresión por parte de Estados Unidos se trata de una política global dirigida a intentar doblegar a una serie de países soberanos como es el caso de Venezuela de Cuba de Nicaragua de Bolivia los países del Alba los países de Oriente Medio Siria Irán también Rusia y otros países que no digamos no participan de esa sumisión a la hegemonía occidental y de alguna manera lo que quieren es doblegarlos hoy en día doblegar los países por la vía militar tradicional sale muy caro o sea bloquear o invadir países sale muy caro tanto en coste económico como en coste de vidas humanas y la sociedad estadounidense después de Vietnam no está muy acostumbrada a recibir lo que se llama las bolsas estas negras de los cadáveres de sus soldados se vio en Irak hoy en día es muy fácil bloquear y sancionar a un país y hundirle económicamente provocándole casi el mismo desastre humanitario que si fuesen los bombardeos tradicionales porque al final estás dejando un país sin combustible para la calefacción estás dejando un país sin medicina sin equipos médicos sin agua sin recambios imaginaros nuestra vida ir al hospital y no tener las máquinas para hacer análisis ir a abrir el grifo y no salir agua corriente y encender el enchufe y no tener luz bueno eso es lo que le está pasando a Cuba a Venezuela a Siria a Irán o por lo menos lo que pretenden que ocurra yo quiero quedarme con una cosa positiva no estamos en los años 90 estamos en un mundo nuevo en un mundo en que empieza a haber contestación en que empieza a haber unas potencias emergentes leía no hace mucho que Rusia e Irán ya están trabajando en un sistema de transferencia internacional al margen del 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 que controla Estados Unidos y eso puede hacer que esta nueva política de sanciones de alguna manera pues no tenga la efectividad que ellos quisieran recordemos otra de las otra de las medidas recientes de la Casa Blanca contra Cuba que era reducir a la mitad la cantidad que puede enviar de remesas la emigración cubana curiosamente esa emigración que siempre se ha utilizado o se ha tratado de crear un cuerpo político y de hecho bueno en una parte lo lograron contra la revolución cubana y es hoy curiosamente contra la que golpean económicamente esas personas esas familias trabajadoras que fueron a Estados Unidos que sencillamente quieren ayudar a su familia a su familia que quiere mejorar su nivel de vida a través de las remesas como lo hace cualquier familia en Centroamérica en América Latina y luego también cómo están golpeando por ejemplo al sector cuentapropista de pequeños restaurantes de La Habana que muchos de ellos han tenido que cerrar porque ya no hay cruceros por ejemplo es curiosamente ese sector que también querían empoderar políticamente contra la revolución es un mar de contradicciones todo esto sí además es un mar de contradicciones en sí la política del bloqueo que además lo ha demostrado con todos estos años que lleva vigente y que no ha cumplido su cometido por lo tanto lo que ha mostrado es la fortaleza de la revolución cubana y yo en esa línea me quedaría con una cosa que me parece que es muy sintomática que es una de las frases que se dijo en la mesa redonda nuestra tarea es encontrar soluciones ante cada problema no justificaciones y yo creo que en esa frase está un poco la clave por una parte se ha hecho una comunicación mucho más extensa se ha explicado a la población qué era lo que estaba aconteciendo y se ha puesto énfasis en las cosas que bueno hay que mejorar estamos en esta situación coyuntural ahora mismo vamos a tratar de incluso prevenir las siguientes hablaban de posibles energías renovables para tratar de contrarrestar esa dependencia hablaban de bueno de volver a organizarse de una manera mucho más cotidiana en cosas que bueno lamentablemente tienen que ocurrir situaciones como estas para que ciertas cosas se reactiven pero sí que es verdad que nos ha mostrado yo creo al resto del mundo como la población cubana tiene esa capacidad organizativa que en otras partes no se ve y lo primero que se hace es buscar justificaciones por lo tanto yo creo que en esa línea por sacar también algo positivo de todo este mar de injusticia tan grande como el que está aconteciendo con estos intentos de desestabilización no solo contra Cuba sino también contra Venezuela y contra otros muchos países del mundo es la capacidad que tienen los pueblos al final las revoluciones las hacen precisamente los pueblos y son ellas las que los mantienen o las que buscan cómo seguir siempre desde el intentar salir adelante y no buscar justificaciones y no buscar justificaciones Gracias.